...que Dios te use de una manera de cosa. Gloria a Dios, Padre Cristo. Yo quisiera... Y aquí en la monitora me escucho bien, ¿sí se oye para allá? ¿Sí se oye? Bueno. Yo quisiera que todo aquel que tenga a Dios o que tenga a un Dios tome treinta segundos para la bárbaro. ¡Adiós! ¡Que tenga a Dios! ¡Pone treinta segundos para darme la gloria! ¡Eh, no! ¿No me entendió? Yo me imagino que el Dios de este lugar es el mismo que está en la ciudad de Pintero, ¿verdad? ¡Eh, no! Bueno, el que yo tengo allá, el que yo sirvo allá, el que se manifiesta allá, el que hace los cuidados allá, se llama Jesús. Si es el Dios de esa humana, si es el Dios de ese hombre, ¡eh, es que el Señor es la! ¡Ahora de los pies cuidados! ¡Aganlo! ¡Aganlo, Dios! 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 No se está esta noche, le voy a decir una cosa, si usted no lo ha sentido, de todas maneras él está aquí. Si usted no lo ha mirado, de todas maneras él está aquí. Si usted no ha llorado, de todas maneras papá está aquí. Si usted no le ha cantado y lloré a la mano, de todas maneras él está en este lugar. La Biblia dice que para Dios es exactamente lo mismo, si somos pocos o somos muchos, para Dios es lo mismo. Si no toca la canción que me gusta, de todas maneras él está en este lugar. Dios es el mismo, haga usted lo que haga. Somos pocos, mañana seremos más y después seremos mucho más. Pero con estos que estamos aquí, podemos hacer una buena fiesta. Somos pocos, pero locos. Es que lo que no sabes es que Dios te trajo aquí hoy. Lo que tampoco sabes es cómo vas a salir de aquí hoy. Pero si hay uno que lo sabe, se llama Jesús. ¡Aquí se llaman la pena ir. ¡Se llaman... ¡Aquí me metí! ¡Suscríbete al canal! esto que yo no trajo aquí algo va a ser Dios 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 ¿me voy a decir algo? alguien la conoce como la hermana Verónica pero no es la hermana Verónica no más hace mucho que a mi esposa Dios la usaba bien tremendo santo Dios yo entré por esa puerta y Dios me dijo es madre de multitudes el ministerio de Isaac está tan ligado a que yo venía a esta mujer con el discernimiento oh Dios te va a dar esta noche algo se va a activar que está desactivado pastora para mí no es la hermana Verónica para mí no es la pastora de la iglesia y otra gracias a Dios por estar aquí gracias pastor pastor hermanos todos los que hicieron posible agarre su biblia porque si no ahorita vamos a ministrar algo conmigo a primer libro de crónicas capítulo número 15 verso 1 cuando lo tenga diga Jesús en voz alta a ver a ver quien puede decir Jesús más recio primero de crónicas capítulo 15 hizo David también casas para así en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios diga arregló un lugar y le levantó una tienda voltea y dile al que está a tu lado arregla la tienda diga al que está a su lado ahora va conmigo al mismo dos capítulos atrás en el capítulo 13 el verso número 3 ahí mismo en el mismo libro donde no se pierda número de crónicas 13 3 y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella si alguien tiene Dios levante su mano a lo alto y diga yo vine a dar una palabra recibo esta palabra en el nombre de Jesús ahora Dios úsame yo soy tuyo de pieza cabeza toma mi lavo